Hemos hecho una campaña para obtener barbijos, copias, guantes de examinación, junto con todos los socios, ¿no es cierto? Hemos pedido ayuda y colaboración que se sumen a esta campaña para colaborar con la salud, porque en realidad esta pandemia avanza, avanza, y el Ministerio de Salud no da abasto. Hasta aquí hemos conseguido barbijos, que no son tricapas todavía, pero que hemos repartido al Ministerio de Salud, donde ellos van a dar realmente a los pacientes, a los parientes, a los pacientes, ¿no es cierto? Que por ahí no tienen o se prestan los barbijos, que no es lo correcto. Para eso van a dedicar los barbijos que hemos dado hasta ahora, que son más de 300. Perla, la importancia que tiene este compromiso por parte de los socios, por parte de Cámara de Comercio y también para el sector sanitario, ¿cómo está repercutiendo? ¿Qué mensaje va quedando a medida que van llevando este tipo de soluciones? Y bueno, Javier, esto es algo inesperado no solo para nosotros, ni para la Argentina, sino para todo el mundo. Así que lo que se trata es de inculcar la responsabilidad de cada ser humano para no contagiarse, ¿no es cierto?, con los precaudos preventivos para la salud, como lavarse las manos, desinfectarse, llegar a tu casa, limpiar tus zapatos, cambiarte los zapatos. Bueno, todo lo que se dice en las redes es lo que estamos como moviendo y queriendo que esto suceda para que deje de contagiarse la gente. Por otra parte, Perla, la Cámara de Comercio se destaca justamente en esto, las personas que quieren adherirse o los comercios que quieren adherirse a la actividad que está desarrollando Responsabilidad Social Empresaria, ¿cómo hacerlo? Y si hay alguna organización que pueda ayudarlos con la provisión de elementos, como hacer barbijos, algunos otros elementos, también tienen la posibilidad de acercarse, ¿cómo hacerlo y a través de qué medio? Pueden llamar a mi teléfono, que es 154-60-6382, estamos todos trabajando online desde nuestra casa, sí se pueden mandar un email al correo de la Cámara, que está ahí en pantalla. Bien, Perla, ¿están tranquilos dentro de todo en el ámbito, bueno, de la espera que tiene la Cámara de Comercio, de que esto se vaya empezando a flexibilizar para poder trabajar más fuertemente? ¿Cómo están ustedes de Responsabilidad Social Empresaria? Bueno, es lo que estamos proponiendo, es lo que el presidente y la comisión directiva está proponiendo al gobierno que sea más flexible en las aperturas de las pymes, sobre todo, ¿no es cierto? Si te imaginás que sin trabajo estamos todos mal. ¡Gracias!